Mano en alto, hay que pasar de campo, vamos a ver machi viejo, el rancho de Simo Ahí el hombre es acostumbrado, señoras y señores, saben lo que hace sobre el lomo del vaguán Vamos a ver, ahí lo tenemos al machi Martínez Ay que lindo que lo enganchó, está trabajando el caballo de Simo El rancho, que inudo, ahí lo quiere escarrear, lo lleva, lo lleva al costado paisano Y me lo largo Vamos al palo número uno Y en el palo número... Vení bailar Cómo olvidar este cerrillo, si por tu culpa vengo mujer Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Vamos con la otra, santo Tiene Mano en alto, hay que pasar de campo, vamos a ver qué pasa Estamos en el palo número uno ¿A dónde estamos en el palo número uno? Vamos a ver qué pasa, Juancito Rignieri Vamos a ver, y ahí salió el paisano Mirá que lindo que está trabajando Ahí se viene la novedad del paisano Ahí está trabajando, se le cae, ahí, 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 ahí Le pegó la vuelta, me lo dejó, me lo dejó en el camino, todo bien, Juan Todo bien, y lo vamos al palo número dos Tierra de Sopago, Gaucho, de Salto Argentino Vamos a ver paisano, ahí lo tenemos al hombre Mano en alto de capacidad de campo, tiene la autorización de salida Ahí está trabajando el hombre, mirá que lindo, lindo, se viene la novedad del paisano Está arriba de colitas paradas, sigue trabajando el hombre, lo castiga Se está yendo por orilla el alambrado, allá reboñando Tiempo, 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 tiempo de los apadrinadores Que se quedan con el hombre en brazo y lo vamos al palo número tres Pero va a salir enganchando grande el cabo negro Vamos a ver paisano, ahí lo tenemos, mirá que lindo que salió Rignieri Levantó la cabecita, ve que dice, se viene la novedad o no Sigue trabajando el hombre, está buscando, se está yendo un poco Lo castiga y le entran, le entran los apadrinadores Que se quedan con el hombre en brazo Atención los campeones de Jesús María Vamos a ver, ahí lo tenemos a Jonas Echi Mirá que linda vuelta que le pegó, está trabajando el hombre Conocedor del oficio, bien sentado los bastos Sigue trabajando, pico viejo con fuerza En la boca, me lo dejó, me lo dejó Me lo dejó en el camino Tiene que venir al palo número dos Ahí lo tenemos al hombre, mirá que dice Se viene la novedad en la catigopa, que se planta el corpujero Ahí está reboliendo el cola, está buscando el orilla paisano Buscando, ahí se apadrina con los apadrinadores Y lo sacan como, que lindo, que bien que trabajan estos Palo número uno, vamos a ver, ahí lo tenemos Vamos a ver qué pasa señoras y señores Palo número uno, ahí salió Ahí está trabajando el hombre En el palo número uno, se vienen las novedades Sigue trabajando, palo número uno Vamos a ver paisano ¡Etrele, trele, trele!